Los recién finalizados Juegos Panamericanos de Toronto trajeron gloria a muchos medallistas y países, pero también se posó una nube negra en esa competencia en la que participaron 6.000 deportistas. María Luisa Martínez nos cuenta la historia de Gladys Tejeda, quien espera salir victoriosa en una nueva prueba que le presenta la vida después de salir airosa en los terrenos de competencia canadienses. Gladys Tejeda es una joven deportista peruana. Ella viene de un hogar muy humilde, lo que no le ha impedido obtener la medalla de oro en la maratón de 42 kilómetros en los Juegos Panamericanos de Toronto, con el récord de 2 horas 33 minutos y 3 segundos. Una doble proeza considerando que además le tocó luchar antes contra la pobreza y el escaso apoyo oficial que recibe. Yo le doy gracias a ella y desde un principio, desde niña, ella siempre me ha sabido guiar, me ha sabido conversar para seguir adelante. Todo debía ser alegría a su llegada a Lima, cuando surgió una noticia de un supuesto dopaje con una sustancia diurética. La sonrisa se convirtió en un gesto de angustia cuando le preguntaron por esta denuncia que ella desconocía. La verdad me sorprende, pero yo no sé, yo desconozco de todo eso. Poco después, un comunicado oficial aclaró que un comité investiga su caso en reserva, ya que ella había declarado que consumió una sustancia por razones médicas, la que no favorece su rendimiento y por eso no se le ha retirado la medalla. Pero el tema del dopaje es muy serio. Cada país debe asegurarse que sus deportistas viajen a las competencias debidamente examinados. Ya suman 13 los que han dado positivo para sustancias prohibidas. Es todo un récord en estas competencias. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.